Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella